Son casi 580.000 los trabajadores con boleta que deben realizar la operación renta. Y tal como constan las redes sociales, son cientos los que reclaman porque Impuestos Internos no les reconoce sus cotizaciones de salud del año 2018 y ahora les retuvo parte de su devolución. En la práctica a mí se me está descontando 1.153.000 pesos que no voy a ver en el mes de mayo. Rodrigo es abogado, trabaja a honorarios y durante todo el 2018 cotizó mensualmente más de 110.000 pesos en la ISAPRE Colmena. El sistema del Servicio de Impuestos Internos no lo logra identificar al día de hoy y en consecuencia yo si acepto la declaración de impuesto estoy enviando dinero que ya cancelé a la ISAPRE por un plan mensual respecto de un monto que debería no ingresar a la ARCA de ese ISAPRE porque en consecuencia sería un ingreso doble por el mismo concepto. Doble pago es la palabra más repetida por los afectados y no cayó nada de bien entre las autoridades que de inmediato defendieron esta nueva normativa que por primera vez rige en el país. Acá no hay golazo, en ningún caso hay una situación de que estén pagando platas de más o de manera indebida, sino que aquí yo creo que quede bien claro, lo que yo pagué durante el año 2018 me dio cobertura durante el año 2018. Lo que yo voy a estar pagando con cargo a mi declaración de impuesto es a futuro. Así quienes tengan retención por concepto de salud dejarán de pagar la ISAPRE a contar del 1 de julio siempre y cuando calcen los montos descontados con los valores del plan. Esto lo más probable y en la mayoría de los casos debería quedar como un excedente si en el caso que se están produciendo dobles cotizaciones quedaría como un exceso. Y esto se podrían usar por ejemplo farmacias, otros destinos de salud como por ejemplo compra de bonos. En el tema de salud existe esta duda que tiene que ver con que yo ya pagué la ISAPRE durante el 2018, ¿por qué no me están considerando esas cotizaciones? Y por lo mismo sí vamos a hacer algunos ajustes de texto en la página para que las personas que todavía no hayan ingresado lo entiendan. Pese a que ya rige la ley, aún no existe un reglamento circular que entregue mayor claridad respecto a cómo procederá cada una de las ISAPRES.